Es jueves 20 de mayo del 2021. Jueves ya huele a fin de semana que incluso yo ya me estaba adelantando a viernes diciendo que ya era viernes pero todavía es jueves, nos falta, nos queda un día todavía para ya finalizar esta semana. Esta semana difícil, esta semana complicada, esta semana preocupante en todos los sentidos, difícil, complicada y preocupante en todos los aspectos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas de educación, en temas por supuesto que nunca, nunca luego faltan, los de corrupción. Y de la mano, de la mano de la corrupción la inseguridad, la inseguridad que sigue, sigue dando mucho pero mucho de que hablar. Lamentablemente, los diferentes grupos criminales siguen dando muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país. Los grupos criminales siguen dando muestras de músculo en los diferentes lugares donde más se practica, donde más sigue vigente el tema de corrupción. Hay lugares, como en el estado de Michoacán, que pareciera que el ser corrupto fuera un requisito para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de un gobierno. En el estado de Michoacán, así como usted lo escucha, estado que ocupa, o es de los estados que ocupan los primeros lugares, los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Y bueno, usted recordará, le informamos en tiempo, se dio cuenta a través de las plataformas de 90 grados, que el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aguililla, fue y visitó Aguililla, este municipio en conflicto, este municipio en guerra, por lo cártel, eso, allí que operan en esa región. Y que, por supuesto, usted conoce cuál es la realidad, cuál es la situación. Los habitantes, los habitantes pagando consecuencias en todos los aspectos, son rehenes de estos grupos criminales, son secuestrados, secuestrados por estos grupos que operan en esta región, que lo único que buscan es, por supuesto, el control, el control del municipio, con intereses que usted también conoce, que le hemos dado a conocer a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Uno de ellos es el trasiego de drogas. El otro, las pistas clandestinas, el lugar, el lugar de ahí de Aguililla, hablando geográficamente, estratégico, estratégico para la instalación y, por supuesto, allí, elaboración de drogas sintéticas, instalación de narcolaboratorios, así como usted lo escucha. Y, por otro lado, el otro tema principal que nadie luego quiere hablar, que nadie, bueno, ni siquiera del tema de lo que sucede en otros sentidos se habla, menos de este, que es uno de los principales intereses, no como dice el mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que porque él es originario del municipio de Aguililla, no como dicen los otros grupos criminales que pelean con el cártel Jalisco Nueva Generación, de que porque es su región, su municipio o demás. No, el tema son las minas. Aguililla es un municipio que todo el municipio, todo, todo en sí es, son minas, minas, minas que incluso, se lo hemos comentado, el propio, el propio Alfredo Castillo, mientras fue comisionado para la seguridad en el estado de Michoacán, de allí también se aprovechó, de allí también se enriqueció, entre otros temas, las minas. Ese es uno de los principales objetivos, o el principal, si no, si no me equivoco, querido Victorio, porque todo Aguililla es una mina, así como usted lo escucha. De allí, la propia o el propio Servando Gómez, mejor conocido como La Tuta, estuvo viviendo. Y bueno, de toda esa región donde hay minas, se estuvo enriqueciendo, vendiendo el mineral a los chinos. Y allí, uno de los lugares más ricos y con un gran potencial en minas es Aguililla, Aguililla, Michoacán. Ese es uno de los principales intereses de los grupos criminales, por eso se disputan el municipio, por eso no les importa en lo absoluto el que el pueblo sea el que pague. Porque, lamentablemente, hemos visto cómo los habitantes tienen que abandonar Aguililla. Sus habitantes tienen que buscar dónde, dónde estar seguros, porque en Michoacán, el gobierno del estado de Michoacán, que encabeza Silvanor, los Conejo, los tiene en el olvido. Incluso se presume que él también tiene intereses allí en el tema de las minas. Es un tema para investigar, pero de verdad, hasta al propio Silvano Aureoles Conejo, se le señala de tener intereses en este tema de las minas. Y pudiera ser, así como abandona, así como ha dejado al pueblo, así como ha dejado a los habitantes de este municipio. A su suerte, pudiera ser que también esté por allí involucrado. Digo, es un tema para investigar y, por supuesto, señalarlo en su momento como si fuera así. Pero bueno, así las cosas. Y hablando de Aguililla, Michoacán, precisamente, pues el gobernador del estado de Michoacán ha declarado ante un juez, luego de los hechos registrados en días pasados, allí, precisamente en la cabecera municipal, donde agredió a un profesor y donde, por supuesto, hasta por allí lo amenazan y demás, lo señala de delincuente. Porque es una de las prácticas del propio titular del Ejecutivo Silvano Aureoles Conejo el nombrar, decir, valga, que son delincuentes las personas que luego se manifiestan y exigen justicia, exigen seguridad, que exigen, por supuesto, que se respeten sus derechos, que se cumpla en ese sentido con lo que le mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al propio gobernador del estado de Michoacán. A muchas personas que hacen uso de este derecho constitucional, el de la libertad de expresión, así, los ha llamado criminales. Ahora que ha declarado el propio gobernador del estado de Michoacán, ha dicho que no conoce al profesor. Imagínese usted, o el gobernador, ¿será que está perdiendo por allí un poquito el tema, híjole, de la cabeza? ¿Será que sufre de demencia? ¿Será que el gobernador del estado de Michoacán es tan descarado? ¿Será que el gobernador del estado de Michoacán es un gobernador cínico? No sé. Me gustaría conocer su opinión. El tema es de que ha declarado ante un juez y él dice desconocer al propio profesor, a quien agredió, a quien señaló de criminal, a quien lo señaló de agredir a las fuerzas federales, a la Marina, a el Ejército, a la Guardia Nacional, un solo profesor, una sola persona, agrediendo, según el titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, con cartulinas en mano, a el titular del Ejecutivo. Así la realidad, así las cosas en el estado de Michoacán. Y por lo mientras, los grupos criminales siguen dando muestras de músculo. Por lo mientras, el pueblo sigue secuestrado. Triste y lamentablemente, así como usted lo escucha. Y los criminales, incluso en redes sociales, atribuyéndose, diciendo y hablando de manera descarada, diciendo aquí estamos, así somos. Incluso constantemente nos mandan mensajes. Las amenazas que se repiten día a día. Las amenazas constantemente en contra de su servidor. Y hablando del día de ayer, precisamente, por una publicación donde el cártel de la familia Michoacana vuelve a hacer las amenazas en contra de su servidor por hablar las cosas como son. Cuando les voy a decir, ustedes son los actores, señores. Y de verdad, se los digo con respeto en todos los sentidos, ustedes son los protagonistas, ustedes son los que nos dan las historias, ustedes son los que nos dan la pauta para hablar de lo que están haciendo. Niegan el tema de las extorsiones, niegan el tema de los secuestros, niegan el tema luego de asesinatos. Cuando tenemos a las víctimas, las víctimas son las que, por supuesto, nos nutren de información, información verídica de, repito, de las propias víctimas. Es lamentable, de verdad, pero bueno, una realidad, una realidad que se vive, que se vive en el estado de Michoacán, donde ni a los políticos, ni a ningún funcionario, ni por supuesto tampoco a aquel criminal, a cualquier criminal, le gusta que se hablen las cosas como son, de lo que ellos mismos, ellos mismos hacen. Triste y lamentablemente, así, así las cosas. Y bueno.